Tal y como somos, nos amó Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que agrede Nunca más tendremos Él Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar